Me acabo de enterar, ahora mismo, que competimos en el mismo campeonato. Vaya familia, empezamos. Nuevo vídeo. Tenemos compañero especial para entrenar, viene desde Italia, un Mr. Olimpia Men's Physic. Y va a ser un poquito difícil el tema porque él habla inglés y ya sabéis que mi inglés es inglés talibán muy básico. Pero bueno, tenemos a Pau también en el filmer que sabe inglés, entonces nos va a ayudar. Tenéis completamente todo lo de Agón en Special Days. Toda la web está rebajada. En este caso está a un 25 más un 15% extra con mi código. Tenemos intra, pre y post entreno. En este caso, el intra y el pre entreno sería la crema de arroz con proteína, que nos la hemos tomado en casa. Pero como se nos está retrasando mucho para el tema del entrenamiento, ha pillado el Uber y el Uber le viene súper tarde. Lo que vamos a hacer es meter el post entrenamiento antes de entrenar. Aquí tenemos 70 gramos de dextrina, clúster dextrin. Y tenemos 30 gramos de proteínas. BCAs, tenemos glutamina, creatina, que todos sabemos lo que es. Y en el intra entrenamiento, como siempre, frutas del bosque. Aminoácidos esenciales, MAPS, cadena completa. 10 gramos en el intra entrenamiento. Me acabo de enterar ahora mismo, o sea, justo ahora que competimos en el mismo campeonato. Lo que vamos a hacer es entrenar la espalda y después vamos a darle al post-sync. Con muchas ganas, tenemos el gimnasio solo para nosotros, así que va a quedar un vídeo muy, muy, muy guapo. Vamos a darle cañita. Roman, ¿verdad? Sí. Oh, sí. Eso es un puto tanque, tío. 1-1-1 kg. Porque en Olympia competí con 1-1-10. Y creo que en el Reino Unido es un poco más corto. 1-0-9. Sí, porque a veces en Europa creo que el juicio quiere más condiciones. ¿En Europa? Lotería. Vamos, hermano. Vale, hacemos lo de controlar todas las bajadas. Subimos explosivo y vamos controlando la bajada. Estamos los dos de acuerdo que lo que vamos a hacer es alargar un poquito más el entrenamiento. Casi 6 ejercicios. Sí, exacto. Control todos los ejercicios, ¿vale? Estamos al final los dos en pre-competición y lo peor que nos puede pasar ahora es cargar más peso y que nos podamos hacer una lesión. Dañarnos. ¡Como, hermano! Dos recetas. Cando, hermano! Vamos, vamos. ¡Vamos! Cuando vas arriba, con la atrás, un poco abajo. Ah, ok. Cuando vas abajo, un poco abajo. La atrás está en la sección aquí y aquí. Ah, ok. Y cuando vas abajo, es más stretch. Lo que me decía, que por ejemplo hay máquinas que ya directamente hacen estos movimientos. ¿Vale? Para que al final acabes trabajando completamente toda la dorsal. ¡Stretch, stretch, stretch! ¡Squeeze! Un segundo en el top. Muy bien. Ok. Control, control. Buen trabajo, bro. ¡Vamos a ver! ¡Zero! ¡Vamos! Era mi compañero de equipo con Romano. Pues es su preparador desde siempre. ¡Sí! ¡Juseppe! ¡Bien, bien, bien! Me, también. Me, también. Quiero cambiar a un poco más clásico. Me, señor. ¡Sí! ¡Sí! ¡Los momentos! Tu髄as son las posibilidades clásicas. Y después de los Estados Unidos, empiezo a empezar a crecer el dedo como clásico. ¡Los momentos! ¡Los momentos! ¡Vamos! 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 ¡Muy chup! ¡Vamos! 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 Chup! ¡Vamos! 've Adelante! ¡Vamos! ¡Y qué nomás! ¡Vamos! ¡Vamos! 9 1 Sigue, sigue, sigue Muy bien Ok, vamos Es perfecto Bien, bien, bien Oh, mierda Me pasa No os lo he contado, segundo ejercicio, vale Aquí sí que ya empezamos a trabajar Lo que son jalones Y lo que hacemos aquí es el agarre inverso, vale Allí hemos trabajado el remo Que vamos a trabajar así Después seguramente lo que vamos a hacer es una polea amplia Para trabajar bien la zona amplia de la dorsal Que entonces sí que ya trabajaremos Con el agarre normal, vale Aquí la putada es para los antebrazos Se te cargan cosa mala, tío Vamos, hermano Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Muy bien Empezamos con esto Con el Muy, muy, muy Y trabajando aquí Ah, ok Tal vez 5 reps aquí Y luego Aquí 5 reps 5 reps Ok Tocar el mismo ejercicio Pero tocarlo en dos ángulos diferentes De la dorsal Para cambiar un poquito 4 Nice All yours 5 Good Ok Go back Vale Y ahora lo que haremos Perfect Go back Go back Let's go Very good Y tocamos otro ángulo 4 2 Come on 3 Come on Mauro Big squeeze 4 Come on 5 Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue There you go Wow It's nice, eh? Yes Good, good Good Yep Good Es muy, muy buena La forma de trabajar Que tiene Porque aparte de tirar Muy, muy, muy analítico Tiene control total Todo el rato Del cuerpo Y eso es muy bueno Después ves a esas personas Que tienen la dorsal Mucho más trabajado Menos Y es por pequeños detalles Como este Sigue Quality Quality is better than quantity Muy bien, muy bien, buen trabajo, ¿verdad? Tres, cuatro, grandes squeezes. Un, un, un gran squeeze. Slow, slow, slow. Él trabaja mucho la dorsal pensando en el enfoque que le quiere dar, en la zona que está trabajando y hacer en búsqueda más de los detalles de la dorsal que no en ganar dorsal en tema amplitud y densidad. Tres, ocho, nueve, diez, ocho, ocho, dos, y diez, ocho, dos. buen trabajo 6, vamos, vamos chest up, chest up oh, bien, este vamos, vamos, no quid vamos, hermano vamos, rápido bien no quid, no quid vamos, vamos bien bien si os fijáis en el entreno en este de espalda hemos trabajado mucho más en el tema analítico en el tema de los dibujos de la dorsal y después tenemos un día extra de dorsal, hacemos dos veces a la semana que es ya el siguiente entreno que ya vamos pensando más en todo lo que son jalones y amplíticos y ya sabéis, siempre que entrenamos con alguien cambia un poquito el enfoque, porque sí que es un entreno muy bueno, porque lo haces con alguien y sí que te saca un poquito más de rendimiento pero no es el gran entreno al final también se habla mucho, no nos veíamos desde el año pasado, entonces al final también haces un poquito más de colegueo, vale entonces, vamos a hacer un par de ejercicios de bíceps haremos un un curl normal y después haremos un concentrado importante aquí cuando tiramos para arriba, echar el codo hacia adelante para acabar de cerrar el bíceps y intentemos tener los codos pegados al cuerpo en todo momento y y y y Vale chicos, hora del posse, vamos a ver como posa este señor, ya os digo, el año pasado estuvo en el Olimpia, ahora está a cuatro semanas de competir, bueno, estamos a cuatro semanas de competir, así que vamos a ver como va, lo que tenía que mejorar el año pasado era la dorsal, y creo que por viendo el entrenamiento ha mejorado muchísimo, bro, bueno, bien, el volumen no es malo, es fácil, es fácil, es fácil, es fácil, es fácil, mira, hacia abajo, en la derecha, sube, sube y cierra, y sube y sube y sube y sube No, 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 no. Sí, sí. Pongo el tiempo en esta transición solo para respirar. Y luego... Bueno chicos, ahora sí, ya despedimos vídeo. En primer lugar, gracias, bro. Es un placer. ¡Travelme en Italia! Exactamente, y ahora la próxima competición. Exactamente. Bueno, ya sabéis, competimos juntos en Inglaterra. Va a ser la próxima competición. Él ha hecho el esfuerzo esta vez de venir aquí a España para que podamos entrenar y para podernos ver, que era algo que teníamos pendiente hacía mucho tiempo, lo que no sabía que íbamos a competir juntos, de eso me he quedado loco. Y nada, entrenamiento de espalda ya ha finalizado. Sigo con la carga, ¿vale? Tengo que hacer un vídeo para explicaros todo el tema de la nutrición. Hoy era el primer día después del desastre que tuve con el tema de la barriga, pero ahora ya estamos perfectos, así que ahora ya mentalizarnos y enfocarnos en el final de la preparación, que os iré contando completamente todo. Un fuerte abrazo a todos. Deciros que gracias por todo el apoyo que me dais siempre y que seguimos. Let's go, baby. Y vamos a por Inglaterra. ¡Suscríbete!